Hola, bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Brenda y si, como ya viste en el titulo del video hoy te traigo dos disfraces más para Halloween y bueno, estos disfraces ya tienen un poquito más de inspiración en algunas películas, por ejemplo uno que está inspirado en las películas de La Purga, estas películas me gustan mucho, entonces quise tomar un disfraz un poco inspirado en esta película, así que bueno si quieres ver como me quedaron esos disfraces, sigue viendo este video Para este primer disfraz vas a necesitar una diadema de estas super sencillitas y vas a necesitar muchas hojas, en este caso yo estoy utilizando hojas recicladas, porque realmente las vamos a desperdiciar no es algo que se vaya a ver entonces yo te recomiendo que utilices hojas recicladas, vamos a empezar a arrugarlas un poco e irlas acomodando de forma que se vaya haciendo como un cuernito estos van a ser tan largos, anchos como tú quieras, ok porque aquí lo vas a medir dependiendo si eres una persona o lo vas a hacer para una niña los cuernitos pues tienen que ser un poquito más pequeños a que si fuera como para un adulto y más si fuera un adulto hombre pues se necesitaría ser mucho más grande pero bueno, entonces nos vamos a empezar así a unir y los vamos a ir pegando con masking, cinta con lo que sea que tú tengas ahí lo vamos a ir pegando entonces estos van a quedar súper rápido una vez que ya tengas tu cuernito vamos a hacer dos hay que procurar que queden muy muy parecidos y que no se estén despegando hay que tener muchísimo cuidado de que nada se vaya a despegar y ahora estos los vamos a pegar en la diadema aquí tú te vas a ir guiando más o menos a qué altura los quieres y los vamos a pegar con silicón caliente esto es porque es muy rápido y con estos no se te van a despegar para nada aquí procura pegarlos súper bien por ejemplo yo estoy poniendo aquí un poco de silicón pero voy a poner aún más y lo voy a cubrir con otros trocitos de papel esto es para que quede súper bien ajustado y tú te puedas mover sin problema sin que estos cuernitos se vayan a despegar al momento de que tú estés usando este disfraz y una vez que hayas terminado de pegar esto súper súper bien vamos a pintarlo con pintura en aerosol aquí puedes elegir el color que tú quieras rojo, negro en este caso yo elegí dorado pero perdí esta partecita del video entonces no te lo puedo mostrar pero tienes que pintarlo para que no hay ningún paso complicado después vamos a hacer lo que es la cola para esto vamos a necesitar una tela roja yo la voy a doblar de esta manera y voy a empezar a coser esta tela de un lado es un poquito más brilloso entonces yo la voy a coser con ese lado brilloso hacia adentro y después lo voy a voltear aquí estoy haciendo una costura súper súper sencilla también puedes hacerlo con una máquina de coser si es que tú tienes pero yo quería que esto fuera muy rápido sin batallar tanto y que tú tengas una idea de cómo lo puedes hacer si es que no tienes pistola de silicón en casa prácticamente es muy sencillo simplemente vas a hacerlo de esta costura va todo lo que es la colita de un diablo después cuando hayas terminado ese ladito te vas ahí de la misma manera con el resto que es el pedacito de la colita más larga y una vez que hayas terminado esto lo vamos a voltear esto es para poder empezar a rellenarlo entonces aquí con tus dedos simplemente te vas ayudando y lo vas jalando un poquito y se va a ir acomodando ya del lado que corresponde aquí vas a necesitar también un poco de relleno puede ser de almohada de algún peluche de lo que tú quieras y vamos a empezar a llenar lo que sería la colita del diablo con este relleno aquí hay que tener cuidado porque este es un poquito tardado porque no vas a poder deslizarlo entonces necesitas ayudarte con algo a lo mejor un lápiz una pluma lo que tú tengas para que puedas deslizarlo hasta el otro extremo de la colita y al terminar vas a coser algo así fue como quedaron los cuernitos y bueno prácticamente mi maquillaje es demasiado demasiado sencillo no hay mucho que decir del maquillaje y bueno de ropa puedes usar lo que quieras yo para rápido utilizo un vestido pero puedes usar una pellera y un pantalón rojo y bueno aquí me voy a tomar unas fotos agachadas siento que así se va a ver bien porque las vamos a editar todavía no encuentro las fotos con las que las vamos a editar pero sí las vamos a editar aquí a una colita le puse algo dorado entonces esto le da un toque diferente al momento de que tomamos las fotos voy a tomar unas como hincada y vamos a estar jugando con estas imágenes bueno con estas fotos una vez que las tomemos para empezar con la edición y bueno es lo que te voy a enseñar en estos momentos como es que la editamos previamente yo busqué unas imágenes que tengan que ver como con el infierno entonces nos vamos a ir a la aplicación que se llama estudio aquí no voy a recomendar Pixar porque como vamos a estar jugando con capas aquí sí las podemos editar capa por capa y en Pixar no se puede hacer eso entonces voy a elegir la que va a ser mi fondo que es esta como una puerta roja la voy a acomodar en el espacio que necesitamos luego voy a insertar esta foto mía y voy a empezar a borrar todo lo que no necesitamos solamente me voy a quedar con la parte de mí voy a borrar todo el fondo el piso para esto vamos a seleccionar la opción que va a decir máscara o mask dependiendo en el idioma que tú tengas esta aplicación y vamos a empezar a borrar realmente es sencillo pero es un poquito tardado entonces aquí voy a empezar a borrar todo el fondo todo el fondo y para que esto lo hagas con más detalle hay que hacerle mucho mucho zoom entonces así vamos a ir borrando todo lo que no necesitamos ok tú necesitas hacerle muchísimo zoom para los detalles que son demasiado pequeñitos ok ves aquí si le puedes hacer muchísimo zoom para poder borrarlo todo y esto te quede lo más perfecto posible aquí esto es un poquito tardado realmente pero no está difícil aquí tú puedes ir seleccionando si hay alguna parte donde te equivocaste lo puedes reparar le das otra vez en el otro circulito y te regresa lo que acabas de borrar y listo aquí la vamos a acomodar yo la voy a poner en esta parte de aquí y después una vez que ya me haya agradado voy a buscar unas llamitas de fuego y las voy a acomodar y aquí también vamos a aplicar como un filtro donde me va a borrar todo lo negro aquí simplemente vamos a buscar la partecita y vea aquí me enseña entonces borra todo lo negro o lo blanco entonces aquí voy a borrarle un poquito de donde yo estoy para que me vea un poquito más y prácticamente eso es todo lo que haces en esta aplicación una vez que lo tengas lo vamos a guardar y después yo la voy a editar en el Lightroom aquí en el Lightroom lo que yo voy a hacer aquí solo voy a ajustar los tonos le voy a poner un poco de viñeta en las orillas para que esto se vea un poquito más oscuro vamos a recordar que si queremos que la edición se vea realmente profesional deberíamos ocupar otra aplicación por ejemplo Photoshop en la computadora y así pero siento que esta queda muy muy bien para lo que la queremos y es gratis entonces siento que esto está súper súper bien y bueno aquí te voy a enseñar el resultado de dos imágenes que hice esta es la que estuvimos editando y esta es la segunda prácticamente hice lo mismo solamente las del fondo son diferentes para la siguiente idea vamos a necesitar un arma de estas yo la compré en Mercado Libre y esta venía de la casa de papel entonces la voy a pintar de blanco con pintura acrílica y un pincel esto no tiene que ser perfecto simplemente va a ser nuestra base para el siguiente paso entonces vamos a pintar todo de blanco y tenemos que dejar secarla yo la dejé una noche para que secara completamente y después seguir con el siguiente paso ok aquí si tú estás trabajando a lo mejor en una mesa en tu cama no lo sé hay que procurar tener un papel abajo porque en tela ya no vamos a poder quitar la pintura acrílica entonces hay que tener cuidado en esa parte yo como estoy trabajando en el piso pues no hay problema si lo podría quitar ahora el siguiente paso es pintarla con pintura en aerosol en este caso yo utilicé dorado y entonces este blanco que pusimos de base hace que el dorado resalte muchísimo más entonces aquí ya cubrí por completo el piso para no manchar porque esta sí no hay forma de que la quite del piso entonces la vamos a pintar súper bien de los dos lados aquí te recomiendo que pintes completamente un lado dejes secar a lo mejor unos 20 minutos y luego lo aportes para asegurarnos que todo esté completamente seco una vez que ya haya secado por completo y esté pintada de los dos lados vamos con un paso que realmente me gusta muchísimo y es pegarle brillitos estos brillitos yo los encontré como en tiendas chinas entonces vienen como esta tirita me costó 30 pesos toda esta tirita y los vamos a ir pegando como tú quieras en cualquier parte de tu pistola tú vas ahí guiándote con el diseño que tenga o no sé si quieras seguir un patrón puedes hacerlo yo lo estoy haciendo improvisado nada más donde yo creo que se ven bien es como los estoy pegando y vamos a cubrir tanto como quieras esta arma yo te recomiendo que por ejemplo donde tenemos que agarrarla mucho no utilices brillitos porque se le pueden despegar entonces solamente es como en las partecitas que no se tocan tanto para que te duren muchísimo más estos brillitos y bueno la verdad es que yo solamente utilicé una tirita de estas yo compré dos porque creí que iba a utilizar muchos pero en realidad no o sea con los que le puse siento que está bien no necesitamos tampoco llenarlas solamente es para que tenga un poquito de brillos o sea que se vea llamativa y bueno prácticamente aquí si te sobra un pedacito lo podemos recortar y lo puedes utilizar en otra parte ok aquí también hay miles de formas como los podemos utilizar o pegar en este caso los estoy como envolviendo y el maquillaje es demasiado sencillo la sangre que estoy utilizando nosotros la hicimos en el video anterior entonces ahí puedes ver como dice y es un vestido blanco la pistola quedó de esta manera realmente me gustó muchísimo y ahora vamos a tomar unas fotos yo simplemente puse mi celular en el piso y comencé a grabar ok yo me puse enfrente y ya después le tomé una impresión a la pantalla y eso fue todo ahora las vamos a editar aquí voy a utilizar Pixar para borrar el fondo voy a borrar estas partes de la pared y también las letras para que se vea un fondo más limpio ok entonces es lo único que voy a hacer aquí en Pixar borrar todas estas letras y después me voy a pasar a esta parte vamos a ir acomodando borrando para que no se vea nada de esto nada 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 y quede súper bien entonces siento que esto hace que se vea un fondo más lindo luego nos vamos a pasar a Lightroom y aquí vamos a empezar a modificar un poquito todos esos tonos ok aquí vamos a ponerle a lo mejor un poquito más de viñeta primero la voy a recortar un poquito y vamos a empezar a hacer todo lo que es en tonos un poquito más como rojizos que se vean como naranja las orillas con viñeta y prácticamente eso es todo lo que yo hice vea aquí ya estoy mostrándote algunos filtros que tengo y bueno aquí te muestro el resultado de estas fotos me gusta muchísimo me gusta como vamos a resaltar un poquito lo que es la sangre y se ven demasiado bonitos y bueno prácticamente esto es todo por el video de hoy espero que estas ideas te hayan gustado yo tengo aquí los dos son mis favoritos dependiendo para que lo quiero por ejemplo las fotos que son la vestimenta de un diablo esas me agradan más pero para fotos para edición porque siento que quedaron muy bien pero si es más como para una fiesta o algo más donde si me tengan que disfrazar yo creo que me iría por el disfraz de la película de la purga porque y bueno prácticamente esto es todo por el video yo me despido no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video no sin antes